Gracias, congresista Arce. Tiene la palabra, congresista del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Hay un dicho del gran Benito Juárez que dice Nunca abuses de tu poder humillando a tus semejantes porque el poder termina y el recuerdo perdura. Y esto lo digo en relación a varias opciones que podrían perfectamente ser aplicables pero me voy a circunscribir a un hecho concreto, señor presidente. El día 9 de agosto el presidente de la República vino al Congreso de la República y entregó acá, entre otros, los proyectos de ley 3185 y 3187. Están acá, bajo su firma. El mismo día, en números continuos, pero entregados a la misma hora. En uno planteaba la bicameralidad con reelección y en otro planteaba la única moralidad sin reelección. Evidentemente, señor presidente, el Congreso tiene que ser en balabares para sacar dos dictámenes o para dividir estas propuestas para cumplir con los cuatro puntos que ha señalado el presidente que es necesario someter, sí o sí, a un referéndum en diciembre próximo. Bueno, en la tradición constitucional del Perú, la definición del Congreso iba, el concepto si había o no reelección. Así es que yo solamente con estas ideas lo que quiero es reforzar, lo dicho por Mauricio en algún momento en el debate, que quizás lo más lógico del punto de vista de la hermenéutica parlamentaria y la lógica legislativa es integrar los conceptos. Porque lo que importa es que estén los cuatro conceptos que se demandan y no el número de artículos. No es por preguntas si esta es otra cosa que la gente tiene una enorme confusión o la confunden a propósito. Creen o hacen creer que el referéndum es para preguntar ¿Usted está de acuerdo con la relación? ¿Está de acuerdo con la bicameralidad? ¿Está de acuerdo con esto o con el otro? No, señor. Un referéndum sobre la base de un proyecto de ley tiene que hacerse preguntando si el ciudadano está de acuerdo con el texto que está en ese artículo constitucional. Esa es la pregunta. No hay otra. Cualquier otra cosa es engañar a la gente a sorprender y creo que en esto hay que ser muy claros y decirlo con toda autoridad y respeto a las personas. Justamente para no caer en ese abuso de poder que mencioné al principio. Pero dentro de esto, señor presidente, creo que es una buena noticia para el país la restitución de la bicameralidad y del Senado en particular. Desde la constitución vitalicia de Bolívar pasando por el 26, el 28, el 34, en fin, el 39, el 56, el 60, el 67 que duró poco y restituyó la del 60, salvo la del 67 que fue la única que habló de única ameralidad, pero duró ni un año hasta la constitución del 93 donde ha durado los últimos años. Pero del 67 al 20, al 33, al 79 como constituciones, la tradición histórica constitucional del Perú es la existencia del Senado de la República. ¿Y por qué es importante, señor Presidente, el Senado? Porque el Senado permite incorporar a la política a personajes que tienen la capacidad de tener una visión holística del Perú, una visión en su desarrollo económico, en su gestión productiva, en la expresión de sus derechos, en sus libertades, en su crecimiento económico, en la redistribución de la riqueza, en el crecimiento equitativo del país, tanto en las regiones como en su población. Entonces, esta visión que no es focalizada como la que corresponde por derecho a un diputado porque representa una provincia o un departamento, esta visión global es la que hay que restituir en el Perú con el Senado y creo que ha hecho muy bien el conjunto de la mayoría parlamentaria de poder aprobar este concepto. Inclusive, el Presidente Fujimori, que fue el que al disolver el Congreso instituyó la única mayoridad en el CCD, él se expresó en su momento que ya había terminado el momento de la única mayoridad y había que volver a la bicameralidad y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que esta visión integral de la política de la economía del desarrollo económico de un país del desarrollo social de su equilibrio de su justicia social en el fondo creo que va a ser sumamente importante la labor desde el Congreso. queremos y lo digo con mucho sentimiento señor Presidente en cierta forma la restitución del Senado también es una reivindicación a la propuesta de Ayer la Torre sentado donde está usted ahora dirigiendo la Asamblea Constituyente del 78 o 79 y que permitió darle al Perú una constitución equilibrada y que fue el consenso de todas las fuerzas políticas sino la imposición de nadie en consecuencia creo que este es un paso histórico realmente muy trascendente importante para todos nosotros ahora no me voy a detener en el tema de la reelección porque pienso que esto debería integrarse pero creo que es muy importante señor Presidente recoger de la experiencia ya veremos cómo funciona la existencia del Senado equilibrará no tengo ninguna duda la probable experiencia de diputados entrarán un conjunto de gente nueva a la política en buena hora que se incorporen pero justamente el peso y contrapeso dentro del Congreso que significa el Senado versus diputado y viceversa me parece importantísimo creo que las innovaciones que le han hecho para hacer un mecanismo de legislación es absolutamente válido si es que un Senado para efectuar nombramientos de personalidades del Estado de personajes públicos trascendentes importantes que revise la legislación porque últimamente hemos tenido señor Presidente no digo en este periodo en muchos años antes que se elevó el estándar de normas observadas justamente por el sistema unicameral si es que creo que esto es muy importante hacer docencia con el pueblo porque no se trata de que solamente porque son más hay que rechazarlo creo que ya varios oradores han aclarado precisamente señor Presidente que con el mismo techo presupuestal podemos hacer funcionar ambas cámaras tiene que tener una sola administración podrá tener dos oficiales mayores como corresponde pero una sola administración no tenemos que tener doble administración como antes y creo que eso lo podemos arreglar pero eso yo diría que para algunos es lo más importante para mí es lo de menos lo trascendente lo que va a marcar la pauta es que vamos a restituir al Perú un sistema de mayor reflexión de mayor serenidad que es exactamente lo que el país hoy necesita hoy que estamos a pocos días de una elección donde estamos a la expectativa de que pasa con un juicio con el otro juicio se cruzan palabras indebidas yo creo que es el momento de llamar a la reflexión y quiero terminar con esto a la reflexión al señor Presidente de la República preempezar porque él es el que marca la política en el país a todos nosotros en este ámbito congresal a los altos dignatarios que tienen que guardar la compostura y la mesura que corresponde a la dignidad de sus cargos y creo que si todos hacemos este esfuerzo de reflexión de respeto entre nosotros señor Presidente habremos dado un paso trascendente si no habremos caído en la nada o llevaremos al Perú al desastre y eso no puede ser realmente tenemos que respetar la institucionalidad y esto pasa por respetar a las personas señor Presidente hacemos un llamado sereno al diálogo al diálogo y a la reflexión un llamado al civismo al patriotismo y al respeto palabra que uso por enésima vez pero que me parece que es fundamental para poder salir con el Perú adelante muchas gracias señor Presidente muchas gracias congresista del Castillo tiene la palabra el congresista Ochoa muchas gracias presidente presidente en términos generales creo que todos coincidimos en el que la bicameralidad es una alternativa que puede mejorar el desempeño parlamentario pero esta crisis política presidente la hemos llevado y conducido desde la actitud del Congreso pero no solamente desde la actitud del Congreso sino también desde la responsabilidad del Ejecutivo y desde la responsabilidad del Poder Judicial que es como esta situación y este hecho este ha empezado a desencadenarse afrontamos presidente esta situación porque el nivel la calidad la pertinencia de la representación y de los que han sido o hemos sido elegidos tal vez dejó mucho que desear en ese sentido el gobierno el Ejecutivo escuchó una demanda social de una de las cosas que tenemos que estar seguros y debemos aclarar que esta no es una iniciativa inspirada del gobierno no es una demanda inspirada en el Ejecutivo es una propuesta una iniciativa que salió desde el pueblo a través de su protesta generalizada que sintonizó este gobierno pero no es una propuesta del Ejecutivo en particular porque no entró con esa iniciativa pero si ha sido el pueblo quienes a través de su protesta viendo todos los diferentes mecanismos de corrupción que había en el país y de la crisis de representación que establece una propuesta para poder entrar por ejemplo al caso de la bicameralidad pero esta propuesta presidente está incompleta y estaría incompleta si es que no reflexionamos sobre la necesidad presidente de garantizar un distrito electoral descentralizado para la representación de los pueblos originarios tenemos que garantizar en el país la representación de los pueblos originarios si somos realmente conscientes de que somos un Perú pluricultural multilingüe presidente tenemos que reconocer que existe la necesidad de garantizar la representación de los pueblos originarios pero también presidente estamos ante una oportunidad de poder trascender en el empoderamiento de la mujer y por eso exigimos que se pueda trabajar y que se pueda considerar en el dictamen final el tema de la paridad y de la alternancia presidente es importante también aclarar que existe la necesidad de poder poner alguna complementaria en este dictamen porque existe la necesidad de que el 9 de diciembre cuando vayamos a las urnas para el tema del referéndum la población esté perfectamente informada en ese sentido presidente sugiero que exista una complementaria que permita en este caso exonerar y para este hecho exonerar al estado de la ley que regula el gasto de la publicidad del estado para garantizar que los diferentes mecanismos comunicacionales permitan a la población ir a las urnas con carácter este con un hecho informado seguramente presidente quiero señalar y quiero proponer a la presidenta de la comisión un texto en el artículo 93 si bien es cierto el texto del artículo 93 establece que la inmunidad es un hecho importante creemos presidente y creo también estoy convencido de que esto debería asistir al congresista desde el momento en que se le entrega la credencial no es el momento en que es elegido sino es el momento en que se le entrega la credencial y se acredita que es congresista la experiencia ya la hemos vivido en este parlamento presidente pero además esta inmunidad tendría que concluir el último día en el que nosotros dejamos el cargo en el último día en el que ejercemos el cargo por eso presidente quiero proponer que el artículo 93 diga lo siguiente los congresistas o los parlamentarios representan a la nación no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación no son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones no pueden ser presos sin previa autorización del congreso o de la comisión permanente desde que reciben la credencial que los habilita en el cargo hasta el último día de su periodo parlamentario la inmunidad de arresto con la que cuentan los parlamentarios no es aplicable para los delitos cometidos en flagrancia la inmunidad de arresto puede ser levantada a solicitud del propio congresista presidente sugiero que se considere un nuevo texto en el caso del artículo 93 dado que este hecho de la inmunidad también es un asunto crítico en la percepción social muchas gracias presidente gracias congresista ocho a tiene la palabra el congresista hernando ceballos gracias presidente yo me preguntaba cuando estamos analizando estos cuatro estas cuatro reformas y la posibilidad de un referente referéndum como es que como es que llegamos a esta situación cuál es cuál es la lectura lo que hizo que el presidente con estos anuncios el 28 de julio pusiera contra la pared a este congreso y recogiera estos reclamos de la sociedad civil que con tanta facilidad han puesto han puesto de vuelta y media aquí a los congresistas en particular de la mayoría y lo cierto señor presidente lo innegable es que esto tiene que ver con la falta de legitimidad del congreso y de el conjunto de las instituciones del estado hay una crisis general la pregunta es si estas reformas que estamos trabajando algunos sectores con mucho entusiasmo le van a permitir a los sectores políticos al estado en general recuperar esta credibilidad o no recuperar esta falta de legitimidad que se ha ido perdiendo al ocupar un cargo lejos de las aspiraciones de la gente y dando muestras más bien de frivolidad y como que bueno podemos seguir empujando el esquema de un país donde somos absolutamente tolerantes no solo con la corrupción sino también con la miseria más allá del discurso porque vivimos en un país donde toleramos que haya gente que cobra 400 soles de jubilación y además viene el ministro de economía y tiene todo el empacho de decirlo y además gente que gana mucho menos con una AFP que nos roban cotidianamente con desnutrición infantil con anemia que son algo cotidiano mientras el Estado le regalen en los últimos cinco años pues 90 mil millones a las grandes empresas se van 50 mil millones en la en la corrupción la pregunta es estas cuatro reformas nos van a devolver la legitimidad y vamos a vamos a lograr convertir este país que da pena da lástima en un país donde nos podamos sentir orgullosos por la transparencia y la claridad frente a la corrupción no pues señor presidente y todos sabemos que acá estas reformas no nos van a resolver los problemas de fondo de lograr una verdadera participación política y una verdadera legitimidad ni tampoco una lucha contra la corrupción ¿no? ni la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura donde lo que hemos hecho es recortar la participación social en lugar de mejorarla ni tampoco el financiamiento de los partidos políticos donde lo que hemos hecho pues es ponerle algunos parches pero finalmente no cerrarle la puerta al dinero ilícito ni tampoco poner ningún tope porque seguimos pensando y además lo decimos en voz alta que el dinero puede seguir manejando la elección de nuestros representantes y entonces claro la gente nos mira y nos dice estos hacen campaña para después llenarse los bolsillos y con dos mil trescientos alcaldes procesados no le falta razón y con tantos congresistas denunciados tampoco le falta entonces razón y con esta bicameralidad que es un chiste porque acá no se trata de si son ciento cincuenta o ciento ochenta acá se trata de que le estamos tratando de sacar la vuelta de que decimos no vamos a gastar más del cero punto cuarenta y cinco por ciento entre el dos mil veintiuno y dos mil veintidós pero no decimos después qué va a pasar estamos engañándole a la gente y cuando decimos que tampoco se pueden declarar los intereses de los congresistas estamos ocultando la transparencia y cuando decimos también señor presidente que acá no nos interesa la responsabilidad la representatividad la participación de los pueblos originarios de los pueblos indígenas que viven permanente en vez de postergados también señor presidente y entonces estamos hablando de una bicameralidad bicameralidad donde no se está asegurando que esto de verdad cambie en el país porque la mayor parte de nuestra historia hemos vivido en bicameralidad y la desigualdad ha sido lo cotidiano en nuestra patria la bicameralidad no le va a cambiar la vida al país no nos puede cambiar el discurso nos puede decir vamos a ser más ordenaditos pero lo que aquí la gente le interesa es que se le resuelvan los problemas y que la bicameralidad sirva para mejorar la participación de los pueblos más alejados y para tener una representación parlamentaria más decente más capacitada y más jugada por la gente y eso no lo vamos a asegurar tomando la bicameralidad como una medida administrativa el problema es mucho más profundo que estas cuatro reformas señor presidente y el pueblo lo sabe por eso nosotros desde el frente amplio lo decimos con absoluta responsabilidad necesitamos dar un paso mucho más decisivo necesitamos convocar a una asamblea constituyente porque hay que cambiar esta constitución porque no podemos permitir creer hacerle creer a la gente y creerlo nosotros que vivimos en el país de las maravillas que con esta constitución vamos a poder luchar contra la corrupción que con esta constitución de verdad se permite lograr una verdadera administración de justicia que con esta constitución vamos a permitir la participación social de forma cotidiana para no entender que la democracia no es solo elegir un representante cada cuatro o cinco años sino se ejerce todos los días necesitamos por eso nuevas reglas de juego no solo porque lo del frente amplio pensemos que hay que avanzar hacia un cambio de estructuras y una igualdad mucho más rápido de lo que pensamos muchos acá sino porque de verdad empezamos por lo menos a empezar a transitar un camino ¿no? de verdad de un enfrentamiento a los problemas que la gente vive todos los días y a esta lucha contra la corrupción que parece que a muy poco les interesa porque lo del señor Inostrosi y lo del señor Chávarri la verdad nos demuestra que aquí lo que se viene en lugar de aprovechar estas propuestas tibias del ejecutivo para profundizar lo que se viene es un ajuste de cuentas ¿no? porque el señor Vizcarra se atrevió a desafiar a la señora K y entonces yo creo que el señor Vizcarra más bien tendría que pensar las cosas de manera mucho más realista y entender que hay que ser mucho más audaz en este país y mirar el 2021 como que acá no se puede esperar hasta el 2021 y que necesitamos acelerar las cosas convocar una asamblea constituyente y tener el año que viene elecciones que es lo que está reclamando el país gracias gracias congresista Ceballos tiene la palabra el congresista Acuña gracias presidente presidente me está solicitando las dos interrupciones el congresista Eloy Narváez por favor tiene las dos interrupciones el congresista Narváez gracias presidente gracias este colega Richard tenemos que aprovechar para dar este algún mensaje respecto a la a esta nueva cámara de la la cámara de los senadores a nuestro país porque creo que la gente se pregunta y el día que vaya a votar yo creo que tienen que estar debidamente informados la importancia de la cámara de senadores hemos escuchado estos días a varios colegas o gente que ha opinado sobre este tema y decían por ejemplo pero si no hay este si no va a haber reelección se va a perder la experiencia que tienen muy buenos congresistas actuales que están en estos momentos sentados acá pero justamente a mí me gustaría y estoy seguro que al pueblo también que esos congresistas que tienen muy buena experiencia ya sean senadores y que sea un grupo de peruanos altamente preparados en política que tienen obviamente ya una que son intachables y que muy bien pueden pensar la agenda Perú y que puedan ser capaces de poder diseñar un nuevo país que oriente ese grupo a nuestra patria para enrumbarnos la tecnología avanza todos los días y necesitamos gente que esté pensando en ese tipo de temas cómo vamos a afrontar el avance de la tecnología en el mundo en un mundo globalizado cómo vamos a enfrentar el tema del manejo medioambiental las grandes inversiones nosotros somos un país básicamente que exportamos recursos naturales renovables y no renovables pero acá estamos pensando sobre esos temas no porque estamos en el día a día estamos resolviendo la agenda en la agenda del día pero necesitamos un grupo de peruanos que estén viendo la agenda mayor gracias reformas reformas constitucionales obviamente que nosotros como comisión de constitución nos hemos preocupado en participar de casi estas 10 sesiones que se dieron para ver el pedido enviado por el presidente de la república y obviamente nosotros como parlamento y como comisión de constitución comprometidos a llegar a la fecha indicada y solicitada porque nosotros si creemos como alianza para el progreso que es momento de dejar de lado los conflictos y preocuparnos en los verdaderos intereses de los peruanos porque quien nos puso finalmente en agenda lo que significa la bicameralidad fue el presidente de la república para él esta reforma es la gran solución a todos los problemas de los peruanos cuando también nosotros sabemos muy bien que eso no es así cuando nosotros sabemos muy bien que la población quiere inversión en educación en salud agua la gente no tiene agua señor presidente la gente está durmiendo en carpas en el norte del país en esos momentos y esas son la gran preocupación y necesidad que tiene el país pero ojo esperemos que después del 10 de diciembre que se hará el referéndum del cual si estamos de acuerdo como alianza para el progreso esperemos que después de esa fecha el presidente tenga una nueva agenda y que se preocupe por todas las necesidades de todos los peruanos pero como lo dije quien finalmente nos puso en la agenda y estamos legislando en base a ello fue el presidente de la república con un proyecto que vino con su famoso macro y micro distritos que no convenció ni a los congresistas de su propia bancada lo expuso el primer ministro con su ministro de justicia hablaban de macro y micro y creo que ni uno ni otro se convencían y obviamente bajo la reflexión de la comisión de constitución si decidimos apoyar el proyecto o respaldar la reforma para darle una legislación a la bicameralidad y obviamente al pensar eso nosotros veíamos la importancia de lo que van a significar esas dos nuevas cámaras obviamente una de ellas es porque vamos a repensar lo que va a significar la política desde una óptica mucho más pensante con un debate amplio plural y sobre todo un debate robusto en el cual no se va a preocupar en sacar más leyes sino buenas leyes que se va a tener el filtro necesario para que no se tenga cualquier tipo de ley de un día para otro o con las famosas exoneraciones o porque un congresista tiene tal vez mayor poder en una bancada mayoritaria o minoritaria o por las relaciones que pueda tener la idea de sacar buenas leyes y esas dos cámaras si nos va a dar la oportunidad de ello señor presidente además de eso vamos a poder contribuir sobre todo a fortalecer la democracia en ese país vamos a buscar sobre todas las cosas ese consenso político que debe existir ese consenso en el cual ya no existan enfrentamientos porque obviamente esos enfrentamientos cansan a la población la población quiere finalmente que los partidos políticos que tienen una representación en el parlamento que desde el día siguiente de su elección trabajen en conjunto y tenemos que fortalecer la democracia tenemos que fortalecer a los partidos políticos y buscar esos consensos necesarios para que el legislativo y ejecutivo escende la mano además de eso señor presidente lo que vamos a buscar acá es ese lapso de reflexión en los proyectos políticos evitar normas que finalmente sean puestas sobre la mesa producto de la coyuntura y se deje de lado lo más importante que debería de ser para nosotros como lo que significa la agenda país hubiera sido importantísimo que nosotros al día siguiente de que se eligió a los representantes de las diferentes bancadas seguidas señores vamos a hacer una agenda conjunta para los próximos cinco años pero creo que esta nueva bicameralidad si nos va a dar la oportunidad de tener esta agenda país esa agenda país en la cual vamos a buscar ese trabajo para mejorar las leyes y si existen malas leyes obviamente tendrán que ser discutidas y tendrán que ser analizadas producto de esta ley en dos oportunidades a partir de aprobar esta reforma por la población nos preocuparemos en estas cámaras que tendrían que hacer su trabajo en que sean mucho más reflexivas y sobre todo tengan dos tipos de visiones para poder ser analizadas y aprobadas y además de eso señor presidente tengo que mencionar algo que muy bien lo han dicho más de un parlamentario en ese debate lamentablemente estamos subrepresentados cada uno de esos 130 parlamentarios representan a casi 250 mil ciudadanos y es por eso que probablemente el ciudadano no se siente identificado con su autoridad parlamentaria y es lamentable que cuando vino el ejecutivo nos quiso traer estadísticas comparándonos a nivel de cantidad de legisladores con países que tenían cuatro millones y medio de habitantes con países que tenían tres millones de habitantes es decir nuevamente nos quería dar o nos quería decir que los culpables y que hay demasiados parlamentarios la estadística nos dice que en ese país lamentablemente un parlamentario representa supuestamente a demasiados ciudadanos y es por eso que el ciudadano no se siente bien pero si sería importante señor presidente básicamente esclarecer al ciudadano bajo los dos grandes temas o preocupaciones que pueda tener uno es el argumento del costo económico la población dice se va a aprobar esas dos nuevas cámaras o va a existir dos nuevas cámaras seguramente nos va a costar mucho más pero tengan la plena seguridad que se ha trabajado desde la comisión de constitución con el consenso de la totalidad de todos los partidos políticos respecto a esa disposición complementaria transitoria donde se menciona que el presupuesto para la reestructuración y la primera legislatura no podrá ser mayor al 0.45 del presupuesto total del sector público es decir no estamos aumentando un sol más y eso hay que explicarle al ciudadano para que también sepa si en la actualidad cuesta 0.45 va a costar lo mismo y eso lo estamos poniendo acá en el proyecto que ha sido aprobado bajo el debate que se tuvo además señor presidente me imagino yo que otra preocupación del ciudadano es de que probablemente irán una nueva cámara nos podría dar un proceso más lento al momento de tomar decisiones y no se trata de eso señor presidente muchas personas pueden pensar que sacas una ley y te soluciona los problemas al día siguiente y no es así señor presidente no se trata de sacar leyes express sino se trata de sacar buenas leyes se trata de respetar también las leyes de que sobre todo sean cumplidas ojalá fuera así de que todas las leyes nos resolvieran los problemas del país pero lamentablemente no es así y si nosotros nos vamos a una estadística adicional señor presidente tendríamos que saber por ejemplo que país de latinoamérica o que país de latinoamérica es el que aprueba más rápido una ley uno podría decir brasil chile colombia no señor presidente haití haití es el país que saca mucho más rápido un proyecto de ley entonces no se trata de sacar un proyecto rápido sino sacar buenos proyectos de ley señor presidente y es por eso que esa bicameralidad es una gran oportunidad para que el parlamento pueda hacer una gran labor y ahora señor presidente llegando al tema de fondo respecto a las observaciones que aún puedo tener respecto a ese proyecto es básicamente en el artículo 90 si creemos como alianza para el progreso lo importante que es incorporar la paridad el 51% de la población son mujeres y nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer lo que no hace el ejecutivo porque el ejecutivo dice hagan la paridad y ellos tienen tres ministras no tienen ni el 20% de lo suyo no cumplen ni ellos pero hay que dar un ejemplo que nosotros como parlamento si nos preocupamos en darle esa paridad a las mujeres congresista le hemos mandado diez minutos pero le vamos a dar tiempo adicional para que pueda concluir por favor muchas gracias señor presidente yo quisiera tal vez unos minutos más simplemente para culminar y si creemos que las mujeres son muy importantes sabemos que los hombres y las mujeres son muy importantes y que sobre todo las mujeres requieren ese reconocimiento de parte de ese parlamento no tenemos ni ni el 30% de mujeres dentro de ese parlamento tenemos solo una gobernadora en todo el país y creo que tenemos a nivel de alcaldes provinciales unos seis o siete alcaldesas obviamente nos corresponde a nosotros como parlamento preocuparnos en darle esa paridad a las mujeres y creo que en esa ley deberíamos hacerlo de esa manera además de eso señor presidente algo que también mencionamos en la misma en la misma comisión es respecto a una interrupción que me solicita el congresista y con mucho gusto señor presidente tiene la interrupción con la gracia de la onda de la gracia de la gracia de la gracia de la gracia ¡Gracias!